Buenas chicos, estamos aquí con una aperturita de cartas de 18 sobres que van a ser 6, 6 y 6 en diferentes capítulos, en diferentes días Así que vamos a ver que nos sale de la nueva de Sombras Ardientes ya en español Por fin, después de abrir lo de Burning Shadows, irme de vacaciones y jugar la presentación en Generación X Sanse Me han traído la cajita, así que vamos a ver como empezamos Aquí tenemos a Mars Shadow, Jojo, el Tapu Fini y por aquí a Necrozma, que ojalá me toque un puñetero Necrozma Perdón, Family Friendly Vale, aquí tenemos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y estos para los próximos vídeos Primer sobre, vamos a abrir a Mars Shadow, a ver que sale El código por aquí, 1, 2, 3, 4, 1 y 2 Vamos a ver, un Diopider A ver, Lales, ¿qué te parece esto? La arañita No me dan Tiricia las arañitas Tiricia Tiricia, para quien no lo sepa, es... Repelus Grima Noibat Un murciélago morado Ponte aquí, ponte aquí Ponte la silla de aquí, anda Noibat ¿Qué piensas? ¿Tú me tienes que ir diciendo o qué piensas? Porque no tiene mala pinta Ah, bueno Pikachu Muy visto ya, pero sí Sí, sí Eh, va al gimnasio, lo has visto Ajo unos kilitos Esto es un poco achinado Spur Que sí, sí, ¿no? Sí, pero es un cupcake Por ejemplo Un cupcake Pansage Energía Planta Rotomdex Modo Pokevisor Que lo que hace es que mira las cuatro primeras cartas Y la vuelves a colocar encima de tu mazo En el orden que quieras Así que está bastante bien, la verdad Una cuerda huida Muy buena Ya la has visto hoy en la presentación Que les he dado un poco por el ojallo Con la cuerda huida Cris Que me ha tocado el full art Y es precioso Un Inkey De carta Reverse Y de carta rara Creo que es un GX Y... Y me parece bueno y todo ¡Oh! Sí, señores Chicos Los estáis viendo Es un Mook De Alola GX Precioso Primer ataque En siniestro Y encima Aliento químico Este ataque hace 70 puntos de daño Más por cada condición especial Que le afecte al Pokémon De tu rival O sea, hace 10 Más 70 Después Triturar Con 4 energías Dos fijas De siliestro Hace 120 Y dejarte una energía Del Pokémon activo De tu rival Y triple riesgo Es que El GX Sin ningún coste Lo que hace Que cambia Al Pokémon De... Activo Por el de banca Y le pone Ser Envenenado Paralizado Y quemado Por tanto Si lo pone Con el primer ataque Hace 10 Más 70 Más 70 Más 70 De 220 Se aguanta Un turno O sea que Casi todo Te lo tira al suelo Muy bien Muy bien Este sobre primero A ver Vamos por el segundo sobre Que ahora le toca A mi chica Ya sabéis Que abrimos Uno cada uno Tienes que seguir Diciendo las cosas ¿Eh? ¿Verdad? Un estufur Peluche Donde los haya Un estufur Humoroso Claramente Uh que beneo Un poco más arriba Y un poco más arriba Nos ha tocado repe Hay Noibat Un South Spur Otra vez Panseich Energía De lucha Un Charminion Guay porque tengo El Charizard X Un Buffaland Una O uno Ah no Es una Mayla Que busca En tu baraja Hasta dos Pokémon GX Enseñalos Y ponlos En tu mano Así que Bastante bien Más adelante Vale Este Darkrai Es buenísimo La reedición De Darkrai Es brutal Este año Y ese no es el GX Cuando veamos el GX Nos cagamos Y un Crao Minable Como carta rara Está bastante bien Pero tengo unos cuantos Que me han tocado hoy En la presentación Y ya tenía de antes Pues nada chicos Vamos a abrir el siguiente ¿Qué es de nieve eso? ¿Eh? Ese es de nieve Ese es de lucha y nieve O sea es hielo lucha Así decirlo ¿Vale? Entiendo Uno Tenemos que coger cuatro Y dos Tenemos aquí A Mariel Mariel Niña Están separando Infrecuentes Y comunes Pero no pasa nada Charmander Así que ya lo tenemos Completo Odis Que tengo a Baileplum Por ahí Sock Otra vez Porygon Que tengo a Porygon 2 Y a Porygon Z Así que brutal Energía De Hada Rimbon B Recoge miel Una vez durante tu turno Puedes buscar En tu brahastado Carta de energía básica Enseñarlas Y ponerlas en tu mano Bueno Este no está mal Si se te queda un poco Pillada la mano Pero bueno Hay mejores Relevo Ilusión Que cuando muere el Pokémon Tres de sus energías Pasan a otro Que está bastante bien Zira Que es la nueva N Que lo que hace Es que todas las cartas Que tienes en mano Pasan al mazo Se baraja Y vuelves a coger Ese mismo número de cartas La nueva N Chavales Recordadlo Chris Rivers Así que Muy guay Y Niaustic Como carta Rara Manoquinesis Esto es la que hace 10 puntos de daño Por cada carta En tu mano Así que si tienes Una carta O sea Una mano De 20 cartas Hace 200 Pero vamos Un poco imposible Bueno Este sobra un poquito Flojo En la carta Rara Un poquito Por no decir mucho Venga niña Sácame un Hoho O un Un algo Sácame algo Es más La zona De juego Es más o menos La zona Del cuello De como Lale No estás Ovinando nada Esto me complico Para mí Lo siento Pero Es complicado La zona Del cuello Esta es la Perfecta ¿Vale? Ahí Tenemos a un Pampur Poriegon otra vez Ratata de Alola ¿Qué piensas De esa rata? Con bigote Sí Franchute Tarmander Panzer Energía Siniestra Kiawe Que busca En tu baraja Hasta 4 cartas De energía Fuego Y un el as A uno de tus Pokémon Ojo Madre mía Cómo está De tocho Eso sí Tu turno termina Poriegon 2 Medestapod Digo Metapod Pansear Rivers Y Tortunator Ojo ¿Qué hace? Manto Igneo Une una carta De tu pila de cartes Bueno 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 Esa es un poco flojita Pero Vale Venga Te lo compro Te lo compro Uno Brilla Y el otro Pero Son iguales ¿No? Son iguales A ver Chavales Vamos con el Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Tenemos aquí ya Caterpie Pampur Rakata ¿Has visto el burrito? Oye Magikarp Que he visto el Gyarados Y es genial Energía Psíquica Lunatun Que tiene anticura Si tienes a Sunrock En juego Los Pokémon Tanto tuyo como los tuyo No pueden ser curados La habilidad puede estar bien Pero lo demás Un poco Ahí Gloom Sidra Que tengo a Horsea Por ahí Monte Lana Kila De carta Reverse Que eso está bastante bien Si Quieres Jolipiciar un poco Y como carta rara Un Raticate De Alola Bueno 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 No está mal No está mal Porque me gusta Raticate Si no Le daban un poco Por el Ojayo Pero así lo sabéis Chavales Y vamos con el último sobre De este vídeo Lo va a abrir mi chica Y va a sacar un Tapu Lele Ah no Que ya no hay más De esos en esta Un Tapu Fini Me parece bien Yo te compro un Tapu Fini O un Ho Ho Me parece bien O un Machado Un bonito O un Machado Que los Machado me gustan Venga Pikachu Cromon Magikarp Tiende a tenerlos así Que se ve mejor en la Vale Niaoz Wimpoth Energía Planta Capitana Nereida Cura 50 puntos de daño A cada uno de tus Pokémon Que tenga energía Agua unida a él Esta está muy bien Electabuzz Simipur ¿Qué piensas del Kurt Cobain este? Pues ya ves que No ha escatimado En tintarse el pelo Oh un Simisor Rivers Y con carta rara Un No me jodas Que guapo ¡Hala! Que precioso Sí, sí Es la Rainbow Es la secreta Más rara que hay De ese nivel O sea Gardeward Rainbow Señores Gardeward GX Rainbow Bow Flipa En colores Que bonito Pues nada Pues con esta vista Vamos a terminar este capítulo No se puede terminar mejor Así que Nada chicos Un abrazo muy grande Y si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Ponerle algún comentario Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!